Cati, cierra los ojos. Abre los ojos. Es una muñeca de una bebita, igual que mi muñeca Phoebe. Puedo abrirla. Miren, esto es mi baby. A ver, esto. Y esto. Y aquí, algo más. Y así, lo otro más. ¿Qué? ¿Qué es esto? Aquí están sus audífonos. Voy a dejar. Lo corto aquí. Sus audífonos amarillos. Aquí su peine de gatito. Ah, y esto es una cangurita. Voy a poner esto aquí, aquí y aquí. Y ahora se lo ponemos a la bebé. Ya le puse su cangurita. Ahora le voy a estirar su cabellito. Y ahora le voy a poner su salida. Con el escucho, con el escucho de música. Aquí tiene un buen vlog para que te lo amarece y te lo abroches. Y así quedó la bebé. Denle like a este video y te lo escucho hoy. Y Max. Ah, y sus audífonos, díganme. ¿Cómo quieren que se llame?